Me duele mucho perderte, pero creo que es mejor Yo te entregaba mi vida a cambio de tu amor Recuerdo de tus palabras, me decías que nunca me ibas a dejar Pero todo era mentira, tu brazo verde a pura falsedad Maldita suerte, maldita, como me fui a enamorar Si sabía que no era bueno, como me vino a pasar Maldita suerte, maldita, no te he podido olvidar Cada segundo que pasa, en mi mente siempre está Me duele mucho perderte, pero creo que es mejor Recuerdo de tus palabras, me decías que nunca me ibas a dejar Pero todo era mentira, tu brazo verde a pura falsedad Maldita suerte, maldita, como me fui a enamorar Si sabía que no era bueno, como me vino a pasar Maldita suerte, maldita, no te he podido olvidar Cada segundo que pasa, en mi mente siempre está Maldita suerte, maldita, ¿alguien? Gracias por ver el video.